Y hasta el 20 de octubre tendrán los motoristas para regularizar sus motocicletas. Esta medida ellos la critican y dicen que con la misma no se resolverá nada. No, que está bien, que lo organice bien los motoristas, que estén bien organizados porque en la calle, en la ciudad, hay demasiado atraco, hay demasiadas cosas, demasiada delincuencia. Entonces los motoristas, porque yo lo he visto que siempre tienen mis propios ojos, que hay motoristas que le pasan a las mujeres, a la gente y les rebatan la carretera. Y eso está bien, que se organicen bien y a ellos también un buen seguro para una mujer y vida. Bien eso, en verdad, claro. Así nos identificamos más los motoconchitas, saben cuáles son los que están trabajando y los que no están trabajando tampoco, en verdad. ¿Qué tuviste que pagar de impuesto para poderte regularizar? 600, pues, te retombran tu licencia y de todo, y de una vez hasta todo el día. Aquí lo único que yo he visto fue cuando se sacó la licencia hace como dos meses, para sacarle más impuestos a uno. Y no para uno la licencia, la licencia viene siendo para el motor, porque es los datos del motor que están en la licencia. Y es el mismo número de licencia con el mismo número de la cédula. ¿Usted entiende que eso no contribuye a lo que se anda buscando? Eso no contribuye a nada, porque eso no va a bajar la delincuencia, porque los policías saben cuáles son los tigres. Y la policía, el que le trabaja, le pasa por el lado y le quita el motor, y mañana con qué se vaya a trabajar. Y los tigres le pasan con una cerveza en la mano y calibrando, y ellos ni lo miran, voltean la cara para otro lado. Me dijeron que tengo que llevar la matrícula y 600 pesos, es lo que tengo entendido. ¿Y el casco protector? Ah, sí, no, yo no lo dejo, no lo dejo, sí. ¿Usted entiende que esto va a contribuir para que la delincuencia motorizada baje un poquito, si se quiere? Creo que sí, que puede bajar un poquito, pero como quiera hace su truco. Y es lo mismo que está diciendo el compañero, que la policía es algo que no entiende en realidad cuando uno anda trabajando. Ellos tienen que, desde que ven el perfil de una persona, ya saben. Diversos centros de registros fueron identificados y funcionarán de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Mientras que los sábados trabajarán de 8 de la mañana a 2 de la tarde.